¿Qué es todo? Mirá la medalla. ¿Qué sentís? Una felicidad y un orgullo enorme. La verdad que costó un montón. Bien que haya costado porque la verdad que eso significa que el torneo está cada vez avanzando más. Pero la verdad que nos vamos satisfechas del trabajo que hicimos hoy. Describíme lo que viviste recién, hace minutos nada más. Describímelo. Inolvidable. Le decía a mi papá que creo que va a ser el día más feliz de mi vida y el más importante también. No solamente por todo lo que pasó, sino que tuve la suerte de poder traerlo la primera vez. Así que vivirlo eso también con él. Le levanté la copa y le mostré a él, gracias a él, todo esto también. Así que, y a la gente que también que vino. Contame un poco cómo lo vivieron ustedes adentro del campo de juego. Gol tempranero, después se les complicó. Con todo este marco, bombonera, casi llena, 30.000 personas, viniendo un domingo para alentarlas a ustedes en este partido tan trascendental, una final prácticamente, ¿influyó mucho? Creo que va a marcar un anteón después del fútbol femenino. Creo que es una marca récord. Más de 30.000 personas vinieron hoy. Y ojalá que sea la primera vez de muchas. La primera vez y muchas. Y en octubre tiene otra cita. Tienen a Libertadores. Tenemos a Libertadores. Y también eso, ¿no? Esto creo que no voy a ir a competir a un torneo tan importante con una derrota. Así que también creo que es un empujón enorme este triunfo y vamos más unidas que nunca. Ahora, te digo, ¿cómo describirías este momento? Inolvidable. Como te digo, uno de los mejores días de mi vida. Compartiendo con compañeras que las admiro a todas. Las admiro a todas. Andrea Ojeda, Clary, Camu, Ayami Rodríguez, que tiene su manera tan alocada de vivirlo todo y nos transmite siempre en el vestuario en todo momento. Como decís, el empate fue la verdad un golpe, pero después fuimos al vestuario y nos alentamos. Y dijimos, che, tenemos que salir por la gente, por nosotras, por la familia que también vino. Así que nada, lo sacamos adelante el partido y bueno, quedo en casa. La última y te dejo tranquila. ¿Después de esta tarde es un antes y un después en el fútbol femenino argentino a partir de este partido, a partir de este momento? Es un antes y un después en mucho sentido. No solamente en el triunfo que se vivió, sino en una final sumamente honesta, limpia, linda. La verdad que se vivió, era para cualquiera, esa es la realidad. Y el marco de gente también. Es un número histórico, más de 30.000 personas. Así que yo creo que va a marcar un antes y un después en el fútbol femenino. Stefi, felicitaciones y disfruta del título. Muchísimas gracias a ustedes por venir.